¡Mira, mira, mira, mira qué pedazo de pinto! Un pastel de chocolate y plátano o banana que se prepara sin horno y es delicioso. ¡Hola, golosales! Le han pedido una carta sin horno que tenga dos buenas capas diferentes. Y yo he dicho, bueno, pues dime de qué sabores. Y me respondieron, chocolate y plátano o banana. Así que yo estoy aquí para cumplir deseos. Manos a la obra que además se hace súper fácil y la verdad es que combina fenomenal. Una pequeña pausa antes de comenzar con esta increíble receta. Si eres un amante de la cocina y piensas que el desayuno es la comida más importante del día y también la cena y la comida y el almuerzo, ¡todas! Entonces te invito a unirte a mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde voy a empezar a compartir tips especiales, recetas exclusivas y día a día, clases en vivo y mucho más. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Comienzo cociendo calabaza. Sí, sí, cómolo y es calabaza que tengo pelada y cortada en dados. 700 gramos, que es más o menos media calabaza. Lo que hago es cortarla en dados, meterla en agua caliente y cocinar hasta que esté blandita. Suele tardar unos cuantos minutos. Una vez que ya está blandita, la escurro y machaco con un prensador de papas o con un tenedor. Así me queda una textura blandita. Por otra parte, cojo tableta y media de chocolate, unos 300 gramos, que como ves, tengo picado. Coloco al baño María, es decir, abajo un cazo con agua caliente y encima otro, donde tengo el chocolate. Le doy vueltecitas y en cuestión de unos minutitos tienes el chocolate totalmente líquido y perfecto para sumar a esta calabaza que teníamos aquí. Simplemente vamos a sumarle el chocolate y mezclarlo todo bien. Fin de la historia. Primera capa, la de chocolate ya la tenemos con tan solo dos ingredientes. Fácil, rico, rápido y lo mejor de todo, sorprendente, me lo voy a llevar a un molde, que en mi caso tiene 20 centímetros de diámetro y que tengo forrado en el fondo con papel de horno y en los laterales con un papel acetato o de plástico. Así el acabado queda un poco más bonito. Meneo el molde para que quede plano y lo reservo. Por otra parte, cojo el mismo prensa, papas y machaco tres plátanos. Les voy a dar cañita y me da igual que lo llames plátano, cambur, banana, cualquiera de ellos. Vamos perfecto, lo trituras hasta tener una especie de crema y ahora vamos con el resto. Tengo 500 mililitros de leche, dos tazas y media. En una cazuela la coloco y me reservo una pequeña parte. Le sumo 90 gramos de maicena, que son tres cuartos de taza, y le doy vueltecitas hasta que se disuelva. Mejor si la leche está un poco fría. Le damos vueltecitas hasta que se disuelva y luego añadimos el resto de la leche. Así se hace fácil, rápido y sin complicaciones, que es lo que más nos gusta. Le podemos dar un poco de gracia con un chorrito extra de esencia o aroma de vainilla. Además, le vamos a dar la potencia total con cinco yemas, que como ves las bate un poco para que estén bien líquidas, y las sumo directamente. Le doy vueltecitas con las mismas varillas y enseguida queda integrado todo en un líquido uniforme al cual solo le faltan dos cosas. Por un lado, plátano ese que acabábamos de triturar, por eso lo queríamos. Así, medio líquido. Y además, le vamos a dar un punto dulce con el edulcarante que prefieras. Yo le voy a poner leche condensada, un buen chorro, como mucho, tres cuartos de taza. Y depende también de lo dulces que estén tus plátanos o bananas. Todo esto nos lo vamos a llevar a fuego. Lo vamos a poner a fuego medio y vamos a estar removiendo tranquilamente hasta que coja densidad. Si ves que la textura te queda con grumitos porque el plátano no se te deshizo del todo, puedes pasarle un poquito de batidora directamente y sin problema. Luego sigues cocinando hasta que tenga esa textura densa y potente que buscamos para que quede todo perfecto. Cuando veas que tienes una crema densa y potente, puedes apartar del fuego y colocarla directamente sobre esa base de chocolate que acabamos de preparar. No tiene más historia, solo te queda colocarla toda dentro, menear un poco el molde para que quede planita. Y eso sí, puedes decorarla. Puedes ponerle unos pedacitos más de chocolate y quedará de lujo. Y si lo tienes así en formato chispitas, me encanta el efecto que da. Ya me dirás en los comentarios si te gusta esta idea. Reserva, eso sí, en la nevera o refrigerador al menos dos horitas para que acaben de compactar los sabores y tengas el postre perfecto. Si lo quieres, puedes prepararlo de un día para otro sin ningún problema. ¡Ay, que me quedo aquí encajonado! ¡Perfecto para afuera! Solo te queda desmoldar y ponerte a disfrutar. Postre fácil, rápido, barato y súper rico. Mira, 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 qué pedazo de pinta. Dos colores y dos sabores. Una combinación fantástica que espero que te animes a preparar. Siempre queda rica. Y como ves, casi solo con el peso de la cuchara, vamos cogiendo un pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Y además se deshace en la boca. Y si la sirves así de la nevera, doble alegría. Anímate a prepararla. Estoy seguro de que va a sorprender y la vas a repetir un montón de veces. Como siempre, te dejo enlistado con ingredientes y cantidades exactas para que puedas tomar nota y te sea todavía más fácil. Y si se te van los ojos al cuadrito, no me extraña, vaya pintaza. ¡Pulsa! Y a disfrutar ese vídeo también.